Da Ink De esta nos bajamos, va, bebé, oíste Oseando de luna a domingo no andamos en la calle Pa' eso tenemos las conejas y nadie lo sabe Maleantes tirando que quieren que el dinero lave Pregunta cómo es que lo hacemos que ellos no les saben Oseando de luna a domingo no andamos en la calle Pa' eso tenemos las conejas y nadie lo sabe Maleantes tirando que quieren que el dinero lave Pregunta cómo es que lo hacemos que ellos no les saben De nuevo otro palo, mi vlog está caro Son mil en la jeva solo de regalo Tenemos las cuentas pa' eso, joseamos de luna a domingo Nunca les frenamos Quiero progresar, no quiero frontear Pero aunque no quieras se van a picar El río de lejos le suele ser garigüe puta Los rompos soy un criminal Shish Wow, 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 wow Bro, calm tú, da ink, da ink, da ink Calme tú Psych Da ink La fucking bestia, baby Hablan en la city y me dicen la gente Que con esta cara parezco un demente Como el hombre fue con mi sangre caliente Por eso les gusta, yo soy diferente Me cambian la pista, yo le cambio el flow Mi tren no se para, yo voy a vapor Pichea, payaso, te meto jorrón Hago yo lo que quiero, tremendo cabrón Oseando de luna a domingo no andamos en la calle Pa' eso tenemos las conejas y nadie lo sabe Maleantes tirando que quieren que el dinero lave Preguntan cómo es que lo hacemos que ellos no les saben Oseando de luna a domingo no andamos en la calle Pa' eso tenemos las conejas y nadie lo sabe Maleantes tirando que quieren que el dinero lave Preguntan cómo es que lo hacemos que ellos no les saben Oseando de luna a domingo no andamos en la calle Pa' eso tenemos las conejas y nadie lo sabe Maleantes tirando que quieren que el dinero lave Preguntan cómo es que lo hacemos que ellos no les saben Que ellos no les saben Yo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Dime Dímelo, mami Ja, ja, ja Oye, Lugo Ja, ja, ja De esta no bajamos, papi Que ellos no les saben Brr C'estOLRA Padre Beati idee Go A A Gracias por ver el video.